Muy buenas noches, señoras, señores. Otra vez más, aquí presente en este Amanecer Cordillerano, en este viernes 21 de abril, estamos, como siempre, tratando de mostrar toda la actividad que tienen nuestros músicos y las instituciones de nuestra ciudad para que ustedes estén enterados de lo que se está haciendo. Nosotros, con las cámaras de Amanecer Cordillerano, tuvimos que rescatar algunas escenas de lo que fuera para esta noche la presentación que va a ser del Yachta Trío y Músicos Invitados, este grupo que en el año 2009, allá por el mes de septiembre, tenía una actuación en el Cine Teatro Municipal. De nuestro archivo rescatamos y queremos presentarle a todos ustedes la actuación de lo que fue Yachta Trío y Músicos Invitados. ¡Suscríbete al canal! 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 suelto, donde utilizamos un ritmo venezolano, Joropo, donde utilizamos el 4, un instrumento propio de ese país tradicional, que es el que yo ejecutaba. En este momento, bueno, acompañando Charango Rulo, que reemplaza un poquito lo que hace el trabajo del ARPA y el bajo de Jorgito, un tema de Heraclio Hernández. El segundo tema que hicimos fue Ireme Puez, de Dávalos y Jaime Torres. Y después, cuando nace la amapola, un tema que teníamos ahí guardado con rulos hace muchísimos años, cuando éramos adolescentes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hola, buenas noches. Mucho gusto estar esta noche con ustedes. Y ahora, bueno, vamos a tener la compañía de Nicolás y su compañera en esta zamba de Don Andrés Chesarreta. La criollita santiagueña. subiñar en esta zamiña. Tu estás tan cıpando. ¡Gracias! Ya estás neces inconsciente, asegúrate que nos da un buen tam number de crema de crema de las carnitas. En otro momento, tengo excesos emocionales y descubliers. Lo d trace que okó, y me hace muchísimo tocar y la guacamole, los tanques de操 sufrimos. Feliz parte del con for Tal Soy M thingso. Muy profundo en 타 NIST JustaRI menos, Hola, tienes aunqueختáichte, Gracias por ver el video. 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 Gracias. gritar, 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 y 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 La, 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 la No sé para qué volviste Si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da saber que al final De este amor ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo mi amor Contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barro Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando mi amor Llorando También olvidame vos ¿Qué pena me da saber que al final De este amor ya no queda nada? Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Llorando 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 Cuando me pillen la muerte Hay de esperar Cajoneando fuerte el bombo Salgo a bailar Salamanca Salamanca Llévatela Salamanca Llévatela Me tope con una bruja Y al despertar Me he encontrado con mi suegra Se va a quedar Salamanca Llévatela El diablo me anda buscando No me encontró Parece que yo le debo Un alma o dos Salamanca Llévatelo Mi chacarerita es doble Es la sin sol Marchadita y por las noches Sale mejor Salamanquero Soy señor Vamos con la otra Mi mujer se me ha ido Y al despertar Yo me la encontré Gritando a trabajar Salamanca Salamanca Llévatela Salamanca Un poquito de palmas Esa garra o el pulpero Créamelo Después de los veinte vinos No más le fió Salamanca Llévatelo Llévatelo Me han robado un gallo fraco Y sin espolón Ni parriña Ni puchero Pobre ladrón Salamanca Llévatelo Mi chacarerita es doble Es la sin sol Manchalita y por las noches Sale mejor Salamanquero Soy señor Muchas gracias Gracias Mariana Salamanca 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 Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Hemos llegado Y Y Nosotros nos despedimos Y por supuesto Y 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